El segundo vicepresidente del Parlamento, Enrique Wong, rechazó las acusaciones en su contra, que lo vinculan con presuntos delitos de defraudación tributaria, lavado de activos y organización criminal. Recordemos que de acuerdo con una investigación periodística, la empresa del parlamentario habría presentado más de dos millones de soles en facturas falsas. Quiero brevemente dar una explicación respecto a un informe periodístico falso y difamatorio. Aquella nota periodística hace alusión a una persona jurídica familiar, la Clínica San Vicente, en la cual tengo el 20% de las acciones y una serie de irregularidades en el año 2014. En esa época me encontraba alejado y apartado de la Clínica San Vicente, ya que estaba desarrollando mil labores legislativas, tal como es el conocimiento público y además consta en los registros de la SUNAR. No debemos permitir que los partidos sean infiltrados, por mucho que con nuestros intereses se asoman para destruir la democracia.